Jerséis, 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 Jerséis No sabíamos tocar los instrumentos, todo era un gran divertimento Nos daba igual ser tan malos, todas las canciones soñaban a rayos No hacíamos un rock, un cajito intento, hacíamos de rock, un experimento Pero nuestros sueños ya somos una banda de rock Y violizantes, suena desechables, tocamos los granos Un siniestro total, y los ramones, y los ramones, y los ramones, y los ramones Una caca de luz, una caca de luz, una caca de luz Una caca de luz, un día a la semana y los aesianos, hacíamos el rock del vestuario Seguro después del entrenamiento, ropa estaba, fallil y vento, rodeados de ropa sin lavar Allí nos poníamos a rock crear, pero nuestros sueños ya somos una banda de rock ¡Vamos! Y violizantes, suena desechables, tocamos los granos Un siniestro total, y los ramones, y los ramones, y los ramones, y los ramones ¡Vamos! Si junio, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 6. Y los Ramones, y los Ramones Una caca de luz, una caca de luz Una caca de luz, una caca de luz Seis, 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 seis Seis, 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 seis